Ante el pueblo venezolano, me remito brevemente a leer el petitorio con su venia, ciudadano presidente, que haremos a la Fiscalía General de la República en lo que estamos convencidos constituyen delitos perfectamente tipificados en el ordenamiento legal venezolano. Ahora, petitorio para el debate, estamos seguros que la mayoría revolucionaria debatiremos y aprobaremos este petitorio para llevarlo a la Fiscalía y llevar a la Fiscalía a los enemigos de la paz, del diálogo y de la democracia que se ha dado el pueblo venezolano. En virtud de lo antes expuesto y en vista a la gravedad de los hechos narrados, solicitamos al Ministerio Público su intervención inmediata y contundente a fin de actuar en conjunto para la lucha contra el delito que adelanta el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, dictándose inmediatamente los siguientes pronunciamientos. Uno, se declare la responsabilidad penal del ciudadano Juan José Rendón Delgado con sus respectivas consecuencias. Dos, sea investigado y se declare, si la hubiere, la responsabilidad penal de cualquier persona natural o jurídica que tenga participación en los hechos aquí denunciados. Tres, se dicten medidas de prohibición de enajenar y grabar sobre todos los bienes de las personas responsables de los hechos y se aseguren tanto los objetos activos como pasivos de los delitos que se han, que han sido cometidos contra los ciudadanos. Aquí valga la solicitud al gobierno de los Estados Unidos que anda ahí siempre de manera demagógica ofreciendo congelar cuentas y activos. Congélenle las cuentas y los activos al bandido de JJ Rendón en Estados Unidos de inmediato y sean consecuentes con su discurso contra el narcotráfico. Cuarto, presente formulario de notificación roja al ciudadano JJ Rendón Delgado que lo haga el Ministerio Público por los siguientes delitos. Traición a la patria en concordancia con el 128 del Código Penal venezolano. Conspiración en concordancia con el 132 del Código Penal. Ultraje contra personas investidas de autoridad según el 222.2 del Código Penal venezolano. Legitimación de capitales y asociación para delinquir según artículos 35 y 37 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Excitación a la guerra civil e intimidación al público según el 296 de nuestro Código Penal. Estamos solicitando formalmente a esta plenaria debatir para aprobar por mayoría para aprobar por mayoría revolucionaria establecer responsabilidades penales perfectamente tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico al señor JJ Rendón. Por más que evidentes pruebas que además consignaremos ante dicha institución nuestra fiscalía para llevar a cabo y establecer las responsabilidades a la cual haya que llegar, haya que imputar, es necesario que las instituciones de la República actuemos en conjunto conjurando la violencia y conjurando la actuación de este tipo de personajes en nuestra patria, en nuestra patria, porque nosotros, cómo no, estamos atendiendo el tema de la especulación para terminar de quebrar el pescuezo a la inflación y a la especulación y están por toda Venezuela, al lado del pueblo, los fiscales visitando todos los comercios que haya que visitar. Conversamos para la producción, para el abastecimiento, para el nuevo orden, los empresarios reconocen la voluntad del gobierno para la paz y la tranquilidad, la prosperidad económica e igualmente la paz política. Pero paralelamente a esto hay personajes como estos que le dan una puñalada trapera al diálogo y a la esperanza de paz del pueblo venezolano y que pretenden colar o insertar en Venezuela la narco-parapolítica. Por tanto, tenemos la responsabilidad histórica desde las instituciones y junto a nuestro pueblo de garantizar que esto no suceda. Y bueno, por ahí dicen que el señor Maclé, bueno, se está preso como tiene que estar y ojalá en la misma celda o muy cerca a la de él, pronto esté también el señor JJ Rendón por bandido, por sus vínculos con el narcotráfico y por su ataque a la República Bolivariana de Venezuela. Por último, presidente, bueno, esta plenaria va a debatir, el país va a tener la oportunidad de ver quiénes se ponen de lado de JJ Rendón, socio de Álvaro Uribe, el de los permisos de Pablo Escobar Gaviria, el de la narco-parapolítica, los que siembran la violencia en Venezuela, pero tengan la plena convicción que con la conciencia del pueblo venezolano los partidos sólidos, consolidados en esta revolución y la institucionalidad democrática nosotros garantizaremos seguir teniendo patria y patria perpetua por encima de los violentos y por encima de las parapolíticas que pretenden instalar en Venezuela. Muy buenas tardes, ciudadano presidente, buenas tardes, colegas parlamentarios, buenas tardes al pueblo venezolano. Muchas gracias. Aplausos.